El próximo domingo, 1.437 centros electorales repartidos por toda la región volverán a abrir sus puertas para que vayamos a votar. Se habilitarán más de 4.600 urnas y cerca de 3.500 cabinas para garantizar el voto secreto. En las mesas entre presidentes y vocales habrá más de 9.000 miembros, a los que se sumarán otros 4.000 colaboradores. Somos más de 1,6 millones de electores los convocados en la región, de los que 38.000 residen en el extranjero y cerca de 22.500 personas han elegido la modalidad de voto por correo. 6.000 agentes velarán porque ese día todo transcurra con normalidad. Gran trabajo está siempre con una coordinación perfecta para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Castilla-La Mancha podamos votar en libertad y también para que la jornada se desarrolle con toda normalidad. Y más cifras. Se han imprimido 1,6 millones de sobres y papeletas con las que podrán votar por primera vez en las europeas 100.000 jóvenes que han cumplido los 18 en estos últimos cuatro años.